¡Wow! ¡Se ve muy festivo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola a todos! ¿Se están preparando para el festival de Auto City? ¡Ve a buscarlo, Supercamión! ¡Oh no! ¿Qué está pasando ahora? ¡Mira, Supercamión! ¡Tu gemelo malvado está causando caos en la ciudad! ¡Ahí está el ladrón de gorros de fiesta! ¡Supercamión! ¡Es hora de transformarse! ¡Un auto de carreras! ¡Buena elección! ¡Es el carro más rápido de Auto City! ¡No tienes Supercamión! ¿Pero qué es eso? ¡Gimelo malvado puede transformarse en ti, Supercamión! ¡Tienes que detenerlo! ¡No dejes que se escape, Supercamión! ¡Oh no! ¡El semáforo está cambiando a rojo! ¡Tendrás que parar! ¡Oye! ¡Eso no está permitido! ¡Hey! ¡Hola, Máximo! ¿Estás tú también preparándote para el festival? ¡Oh no! ¡Tu camino está bloqueado, Supercamión! ¡Ahora Máximo piensa que tú hiciste el desastre! ¡Tal vez sea mejor que te transformes para la carrera, Supercamión! ¡Súpercamión! ¡Súper bulldozer al rescate! ¡Ahí está Dr. Sieg! ¡Y lleva puestos los sombreros de fiesta! ¡Será mejor que te apures, Supercamión! ¡Un trabajo bien hecho! ¡Es hora de parar a Dr. Sieg y salvar el festival! ¡Hola, Gary! ¿Están todos los caminos limpios para el festival? ¡Dr. Sieg ha transformado al gemelo malvado otra vez! ¿Qué están haciendo ahora? ¡Se escaparon de nuevo! ¡Y todos están enojados contigo! ¡Gran trabajo! ¡Ahora detén a ese ladrón antes de que comience el festival! ¡Estás haciendo tu especial de pastelitos para el festival, Gary! ¡Oh, no! ¡Ahí está Dr. Sieg con el gemelo malvado! ¡Están robando los pastelitos! ¡Gemelo malvado realmente disfrutó esos cupcakes! ¡Ahora hay dos Supercamión! ¡Carry está confundida! ¡Dr. Sieg ha roto su antena! ¡Ahora gemelo malvado de Supercamión vuelve a la normalidad! ¡No funciona! ¡Ahora es tu oportunidad, Supercamión! ¡Usa la ST-3000! ¡Guau! ¡Buen tiro, Super Boomerang! ¿Qué pasa con los sombreros de la fiesta y la trompeta de juguete? ¡No hay salida para ti, Dr. Sieg! ¡Ahora devuélveme esos sombreros de fiesta! ¡Yupi! ¡La fiesta está a salvo! ¿Todo listo para el festival? ¿Pero no falta algo? ¡Sí! Supercamión detuvo al ladrón y trajo de vuelta los sombreros de la fiesta. ¡Guau, Carl! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Eso es increíble! ¡Oh, oh! ¡Parece que alguien está en problemas! ¡Será mejor que eches un vistazo, Carl! ¡Oh, no! ¡Jerry está practicando para una gran carrera! ¡Pero la pista está llena de basuras! ¡Deben haber sido arrastrados por el fuerte viento de ayer! ¡Carl! ¡Creo que esta es una misión para... ¡Supercamión! ¡Hola, Jerry! ¡Pareces preocupado! ¿Tu problema es que no puedes practicar para la carrera? ¡Eso pensé! ¡Pero no te preocupes! ¡Supercamión está aquí para ayudarte! ¿Qué dices, Supercamión? ¿Tienes una idea? ¡Parece, Supercamión está aquí para la carrera! ¡Supercamión está aquí para la carrera! ¡Supercamión está aquí para la carrera! ¡Súpercamión está aquí para la carrera! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Comencemos la carrera de la limpieza! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ambos son ganadores! ¡Ah! ¿Quieres pedirle a tus amigos que limpien el garage y encuentren tus trofeos? ¡Súper camión! ¿Podrías ayudar? ¡Genial! ¡Wow, Jerry! ¡Tenías razón! ¡Este lugar es un desastre! ¿Tus trofeos están en algún lugar en esas cajas? ¿Pero cómo nos vamos a encontrar? ¡Eso es! ¿Un super imán? ¡Por supuesto! ¡Los trofeos son de metal! ¡Y el magnetismo del imán lo va a sacar de la basura! ¡Brillante! ¡Mira, Jerry! ¡Encontramos tus trofeos! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Han salvado el día! ¡Es el día de carreras! ¡Jerry se siente muy emocionado por esto! ¡Súper camión y Gary lo están mirando y supervisando! ¡Sí! ¡Jerry ha ganado! ¡Wow! ¡Súper camión! ¡Esto es increíble! ¡Gracias, super camión! ¡Has salvado otro día! ¡Wow! ¡Eso fue bastante genial, Carl! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que algo pasa! ¡Alguien robó la entrega de chocolates de Carly! ¡Gari robó! ¡Pero él es un buen chico! ¡Parece que Matilda no puede atraparlo! ¡Será mejor que ayudes! ¡Los cambios! ¡Parece que Matilda no puede atraparlo! ¡No puedo atraparlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detengo! ¡Carl! ¿Puedes transformarte en un auto policía? ¡Ayudará a la investigación! ¿Dónde escondiste los chocolates? ¿No los robaste tú? ¿Entonces quién lo hizo? ¿Jerry? ¡Por supuesto! ¡Gabarón! ¡Parece que se escapó! ¡Cierto! ¡Él sigue bloqueándote! ¡Párado! ¿Quieres hacer lo mismo? ¡Un equipo de música Hi-Fi! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Las bajas frecuencias harán que las rocas caigan! ¡Oh! 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 ¡ ¡Cierto! ¡Un castigo delicioso, de hecho! ¡Disfruten sus batidos, muchachos! ¡Eso fue increíble! ¡Ustedes dos son autos de acrobacia! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Necesitan a Supercamión! ¡Carrie ha horneado un hermoso pastel de chocolate para el cumpleaños de Amber! ¡Walter quería llevarlo al hospital! ¡Pero hoy hace tanto calor que se derretirá por completo para cuando llegue allá! ¡Tienes que salvar la fiesta de cumpleaños de Amber, Supercamión! ¡El pastel no puede derretirse! ¡Es increíble el calor que hace hoy! ¡Mira, Supercamión! ¡Walter te mostrará lo rápido que el pastel comienza a derretirse! ¿Cómo lo vas a transportar al hospital? ¡No hay otra manera! ¡Tienes que transformarte, ¿no? ¡Há, Há, Há! ¡Gracias! ¡Súper Tren! ¡Eso es genial! ¡Walter toma el pastel y entra al carro de Super Camión! ¡Está muy fresquito allí! ¡Muy bien, Super Camión! ¡Al hospital! ¿Qué pasa, Super Camión? ¿Por qué te detuviste? ¡Oh, no! ¡Las pistas están en mantenimiento! ¡Tenemos que ir al revés! ¡Oh, no! ¡Walter olvidó tomar la vela! ¿Qué vamos a hacer? ¡Super Camión! ¡Detente! ¡No puede escucharnos! ¡Carrie, usa un atajo para atrapar a Super Camión! ¡Oh, no! ¡Carrie! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Carrie! ¡Frena! ¡Con fuerza! ¡Esto no está funcionando! ¡No te detendrás a tiempo! ¡Usa la ST-3000! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sobrecalentaste los frenos! ¡Tienes que liberarlos! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Carrie está a salvo! ¡Feliz cumpleaños, Amber! ¡Gran idea, Frank! ¡Eso los va a enfriar! ¡Salvaste el día, supercamión! ¡Muchas, muchísimas gracias! ¡Frank, Brooke! ¿Van a la fiesta de San Valentín? ¡Esos globos son hermosos! ¡Cuidado, chicos! ¡Muévanse! ¡Con cuidado! ¡Oh, no! ¡Las rocas están bloqueando el camino! ¡No podrán ir a la fiesta si el camino está bloqueado así! ¡Creo que tienes que ir a buscar ayuda, Frank! ¡Súper camión! ¡Brook necesita tu ayuda! ¡Algunas rocas están bloqueando el camino a la fiesta! ¡Y Brooke no puede pasar! ¡Vamos! ¡Frank te mostrará el camino! ¡Gran idea! ¡Una excavadora es perfecta para este trabajo! ¡No te preocupes, Brooke! ¡Estarás en la fiesta en poco tiempo! ¡Correcto, supercamión! ¡Vamos a trabajar! ¡Bien hecho! ¡Oh, están juntos de nuevo! ¡Esto es genial! ¡Pero creo que es hora de ir a la fiesta! ¡Oh, no! ¡Las rocas se dirigen a la fiesta de San Valentín! ¡Súper camión! ¡Tienes que hacer algo rápido! ¡Oh, no! ¡Cuidado con esa roca! ¡Y con esa! ¡Y esa otra! ¡Y esa otra! ¡Oh, no! ¡Es inútil, supercamión! ¡Y los carros están en peligro! ¡Tienes que salvarlos! ¡Rápido, supercamión! ¡No hay tiempo que perder! ¡Muy bien! ¡Se acerca, supercamión! ¡No se preocupen! ¡Supercamión está acá para salvarlos! ¡Y ahora va a detener las rocas! ¡Súper camión, tienes que hacer algo rápido! ¡Uf! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Salvaste la fiesta, supercamión! ¡Y Frank y Brook están aquí! ¡Brook, ¿qué pasa? ¡Por supuesto! ¡Con el deslizamiento de tierra perdiste los globos que trajiste para decorar la fiesta! ¡Parece que supercamión acaba de tener una idea! ¡Bien pensado, supercamión! ¡Bien pensado, supercamión! ¡Feliz día de San Valentín, muchachos! ¡Ey, Carl! ¡Ups! ¡Lo siento, Carl! ¡Parece que hay problemas! ¡Será mejor que veas lo que está mal! ¡Los bebés estaban teniendo una fiesta de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡La guirnalda se está quemando! ¡Los bebés están atrapados! ¡Claro! ¡Ve a salvarlos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Así es! Tienes que arreglar esto de inmediato ¡Suscríbete! 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 ¡Gran idea! ¡Un camión de bomberos puede salvar a los bebés! ¡Bebé Spider-Man ha venido al rescate! ¡Sí! ¡Los bebés están a salvo! ¡Oh, no! ¡Cuando no estabas prestando atención, el fuego se extendió! ¡Súper camión! ¡Rápido! ¡El ST-3000! ¡Por supuesto! ¡Es más poderoso ahora! ¡Súper camión! ¡Creo que debes parar ahora! ¡Cierto, super camión! ¡Creo que este es un lugar mucho mejor para una fiesta de superhéroes! ¡Oigan, bebés! ¿Quién es su superhéroe favorito? ¡Súper camión! ¡Eso es muy dulce!